Hemos acordado con Alsa, la empresa concesionaria del servicio de transporte público, ampliar las líneas 5 y 6. Lo que pretendemos es dar respuesta a una reivindicación de los vecinos y acercar los autobuses urbanos al plan y que todas las frecuencias que llegan a Molinos Marfagones terminen también en el residencial Buenos Aires. Esto lo que va a permitir es subsanar el principal problema que tenían los vecinos de la zona porque va a evitar que, especialmente en horas puntas, como puede ser la salida de los escolares y de los estudiantes de sus centros, los menores tengan que recorrer a pie la carretera a Mazarrón, que es cierto que soporta un gran volumen de tráfico. También hemos acordado, en cuanto a la línea 5, garantizar que los autobuses que actualmente finalizan su recorrido en Locavatos lleguen hasta el plan. Esta reivindicación a la que me comprometí con los vecinos de esta diputación llega tras haber negociado y acordado con la empresa concesionaria. Estamos estudiando la mejor opción para conseguirla, pero sí les puedo decir que a principios de mayo ya contaremos con ese proyecto piloto para que los vecinos puedan utilizar ese servicio. Vamos a barajar dos opciones. La primera es que los viajeros suban y bajen en el cruce antes de llegar a la calle y la segunda poner un microbus que los lleve desde Los Gabatos hasta el plan. En definitiva, se trata de hacer mejoras del servicio público, del servicio de transporte urbano. Todas ellas responden a demandas y reivindicaciones de los vecinos y estamos contentos porque, a pesar de la pandemia, estamos siendo capaces de llegar a acuerdos que al final van a beneficiar la movilidad y el transporte para facilitar a los ciudadanos que viven en barrios o en diputaciones.